Música Como diría Juan Manuel Serrat, caminante va de camino, se hace camino al andar y así ha sido la vida de este extraordinario futbolista, mi querido Omar Crosas y eres más mexicano que de la madre patria Pues de la madre patria seguro, además como Juan Manuel Serrat nací en el Mediterráneo Exactamente Catalán Y he hecho camino al andar, pero mexicano, mexicano Has hecho un gran camino al andar Por naturalización y por convicción también 2014, ¿no? Te naturalizaste 2014, yo llego aquí en el 2012 Entonces bien decías, llegaste a México y te enamoraste de este país en todos los aspectos En todos los sentidos En México yo creo que llegué a mi madurez profesional, pero sobre todo personal Al año y medio de llegar a México nace mi hijo Bruno, que ya tiene 6 años y medio Pero además todo lo que me ha dado este país, en todos los ámbitos, personal y profesional Pero, ¿se puede decir que Mark es un trotamundos del fútbol? Del fútbol, sí, sin duda O sea, eres un trotamundos que has estado España, Escocia, Francia, Rusia Rusia ¿No? En una ciudad donde yo fui a ver Francia, Uruguay, el mundial Híjole, me aventé 9 horas manejando ¿Desde Moscú? Sí, una carretera recta, literal Pero te tocó en buena época en Ishnilov Ah, te tocó En verano, no, aparte en verano En verano, a la vera del río Volga Hacen playitas ahí al lado A mí me tocó en enero, febrero, marzo Frío, noviembre, diciembre No, 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 menos 40 El río helado Empezamos un poquito Comenzaste tu carrera Perteneces a una generación de futbolistas catalanes Sí, hice mi primer partido, mi debut Un partido de Copa del Rey Y entro por un emblema como Iniesta Por Iniesta Muy a mi pesar No seguí los pasos de Iniesta en cuanto a carrera Tuve que empezar a dar vueltas por el mundo Porque también hay que ser consciente de que no, todo es el Barça Uno lo que sueña, yo llegué ahí con 13 años Con mucha ilusión Sí, yo llevo con 13 años Empezando como trotamundos Yo vivía en Girona Mi familia es de Girona A una hora y media de Barcelona Llevo a Barcelona A la Macía Famosa Macía Que es la residencia Claro Pero durante todo ese proceso Que vas jugando en categorías inferiores Hasta que debutas a los 18 años Tu sueño es ser uno de ellos Ser Xavi Ser Iniesta Ser Puyol Ser los grandes emblemas Estar con Guardiola Estar con Guardiola como entrenador Habiendo sido mi ídolo anteriormente como futbolista ¿Cómo es ese encuentro? Cuando ya no es ese futbolista que ves en la televisión Cada 15 días vas al estadio Ya es con quien compartes Un entrenamiento Vestidor Pero yo si te soy sincero Nunca hice el cambio de chip De aficionado Porque además yo he sido aficionado al Barça Desde pequeño Desde que tengo memoria Más te vale Si no Y aparte compartimos colores Aunque seas del Atlante Pero el azul grande Yo también soy Barça Yo soy a su gran corazón Está el mexicano en el ascenso Y está el Barça en la grande A nivel mundial Cuesta mucho Cuesta mucho el cambio Porque tú siempre los tienes como referente Claro Y creo que también es bueno No perder ese respeto De seguir siendo tus referentes Aunque los disfrutes Convivas con ellos en el día a día Del Barcelona De este gran sueño De utilizar la camisa De estar con Iniesta De estar con estos grandes futbolistas Vas al Celtic Vas a Escocia Si Antes hago un Periplo de 6 meses en Francia En el Olympique de Lyon Como préstamo Regreso al Barça Y ahí me voy Como bien dices Ya salgo Del cascarón Ya no Para empezar Cambio de cultura Cambio de idioma Cambio de clima Porque una cosa es vivir en Barcelona Con un sol parecido al que tenemos aquí Y siendo local Si Y la otra es llegar a Glasgow Que el sol lo ves Tres días al año Y es otra cultura Y es otra sociedad Y es otra manera de ver la vida Costumbres Otra forma sobre todo De ver el fútbol También Que es a lo que yo iba A jugar Y de ahí a Rusia Ya ni se diga El cambio de Rusia Yo estuve en el Mundial 15 días Y Es muy complicado Pero aún así Yo tuve ahora la experiencia También del Mundial Trabajando Desde este lado Donde me toca ahora 44 días Estuve ahí Y te puedo decir Que la Rusia Que encontré ahora En el 2018 Nada tiene que ver Con la Rusia Que me tocó vivir a mí En el 2011 Además de Trotamundos Eres un guerrero Y no porque Fue tu primer equipo ¿No? Con Santos Laguna Saliste en título Eres un guerrero Porque Peleaste el descenso Con Con Leones negros Tampico ¿No? En el ascenso O sea Llegaste a México Con mucha garra Sí Yo creo que Ese Trotar por el mundo Fue cambiando También mucho Mi mentalidad Y mi forma Pues está la vida Y está el fútbol ¿No? Pero al final Acabas juntando Las dos cosas Y Y yo venía De una escuela Pues que es fina De toque De buen juego De tratar muy bien Al balón Como siempre hablamos El famoso tiki-taka El tiki-taka La época del tiki-taka Guardiola Lo que quiera y tal Pero cuando vas a Escocia Y te acercas a un central Y le dices ¿Me puedes dar el balón Que yo voy a sacarlo Pondas desde atrás? Te dice No Tú vete para adelante Que aquí jugamos al balonazo Pues también te vas curtiendo De otras cosas Y la vida Rusia El frío El frío No solo en cuanto a temperatura Y clima Sino también en cuanto a cultura Soledad ¿No? También todo Todo te acaba haciendo Más fuerte Te acaba curtiendo Y por eso cuando llego Con 24 años a México Digo que alcanzo mi madurez Por eso Porque ya había vivido Tanto buenas y cosas Cosas buenas y cosas malas Que Que Estaba preparado Para lo que me tocaba vivir Guerrero ¿No? No sé si Gracias Bárbaro Gracias por eso Bárbaro Bárbaro Sí Bárbaro No pero si eres guerrero O sea si has En México Donde has estado Siempre sales con la camiseta O salías A dejarlo todo Hace cuatro años Sí cuatro años Viene un momento Yo creo que El más fuerte de tu carrera Sí El más difícil Pero enfrentarte a una lesión Es Algo que cualquier futbolista Siempre tiene en cabeza Porque sabes que Puede ser tu acabose Pero no te preparas Para eso Y más una lesión De ese calibre Para poner un poco En situación Un ligamento cruzado De rodilla Seguramente es la peor Lesión que Un futbolista puede sufrir No solo por la lesión En sí Porque hoy en día La operación es Es fácil Por así decirlo Antes los que se rompían La rodilla En ese sentido No podían volver a jugar Nunca más Yo puedo hacer El deporte que quiera Regresé a jugar Pero si Cambias totalmente Con tu rutina Claro O sea no 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 Concentras No entrenas No juegas Durante seis meses Y son seis meses Muy duros Porque prácticamente Tienes que aprender A caminar de nuevo ¿Tú lo ves como una desgracia O lo ves como una oportunidad? Si no me hubiera lesionado No estaría aquí Seguramente sentado contigo Ne estaría haciendo Lo que estoy haciendo hoy Eso es una oportunidad Yo para mí sí Para mí sí Es que todo en la vida En el caso de mi lesión También lo vi como algo Algo que me daba Fuerza para prepararme Para algo más Me cortaba una gran proyección En el mejor momento de mi carrera En el mejor contrato de mi carrera En el mejor club Seguramente desde que llegué a México Y la mejor oportunidad De romper con ese En ese momento Eran 17 años de sequía De títulos en Cruz Azul Pero Sí lo vi como una oportunidad No como una desgracia Tienes un canal de YouTube Y bueno Preparando la entrevista Me metí a ver varios de tus contenidos Y uno me llama mucho la atención Que es una entrevista Que le haces a Rubén Zambuesa ¿No? Que es con quien Lamentablemente Lo podemos decir Es con quien Con la acción La acción Sí Es con Rubén Zambuesa O sea ¿Qué ha pasado por ti En ese momento Que lo estabas entrevistando? Porque al final No es que haya sido el villano ¿No? La gente lo vio así Sí Pero no fue Algunos episodios que ha tenido Él también en su carrera En mi caso Yo siempre lo dije Lo disculpe Pero claro En ese momento Pensaba que Que hacía dos Porque la entrevista Fue hace año y medio Dos años Cuando yo empezaba Un poco en esto De la tele Pues pensaba Que llevábamos Dos años Quizás sin encontrarnos En un estadio O en una cancha Y hacía dos años Nos habíamos encontrado Como rivales Y ahora yo lo estaba entrevistando ¿No? Hablando del tema Precisamente Sí, sí, sí Por eso me Porque al final Bien o mal Si fue alguien Que cambió también Tu carrera Sí Sí, sí Tuvo que ver Sin duda La lesión Sin tener culpa Pero habla de tu madurez O sea Al momento de la entrevista Habla de tu madurez De decir Como bien dices Fue una oportunidad Lo trabajé Yo voy a tener otra oportunidad De estar sentado aquí Tener una conversación De trabajar con un equipo Con un gran equipo Univision Deportes ¿No? TUDN 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 Con la afición La fusión Publicidad ahora La fusión entre Televisa Deportes Y Univision Deportes Y ahí formó parte de eso Aunque empecé Empecé sí En Univision Deportes Y todos los fines de semana Tienes también la oportunidad De ver fútbol Hablar de fútbol Sigues conectado Con tu pasión Pero cómo es Cuando tienes que Y dices Yo quiero entrar ¿Por qué no se movieron? O sea No te dan de repente Ganas de regresar No ¿Cómo has trabajado eso? No Yo creo que El secreto está En hacer el cambio El cambio de chip Igual que te hablaba De antes En hacer el cambio de chip Pues ya no soy futbolista Igual en el análisis O sea La gente Por más que yo Durante mi carrera O durante La mayoría de mi vida Ya he sido futbolista En el análisis No quiere escuchar A una persona Defendiendo Solo al futbolista Quiere el crítico El crítico Sin Una palabra que se utiliza mucho Sin ser reventador Tampoco O sea Verlo O sea Explicar lo que ves En ese momento Aunque más lo conoces De viva voz El único momento En el que sí extraño eso Cuando voy al estadio No Porque también yo ya En mi ritual De ir a trabajar O tú si vas a ver Un partido de aficionado Como sea Pues ya voy mentalizado Lo que voy Cuando me toca ir A hacer entrevistas Como el caso de Rubén Zambuesa Y estás ahí A pie de cancha Oliendo el pasto Y los ves entrenar Ahí sí Porque eso es la rutina Claro Eso es el día a día Eso es prácticamente Los 365 días del año De un futbolista Al entrenar día a día No los partidos Sino el entrenamiento Ahí sí lo extraño Además del tema Del fútbol Antes de terminar Tienes un proyecto Que nace por Por un tema manly ¿No? Por el arte De la barba Te gusta el estilo De hecho Y como anécdota Así nos conocimos Finalmente Hace cuatro años Yo jugando en Cruz Azul Tú traías menos barba Yo traía la barba Hasta aquí Y la conversación Fue de las barbas Sí De hecho Hoy en día Tienes un negocio Que somos bárbaros Sí De ahí creció Salió La gente me preguntaba mucho Oye ¿Qué haces Realmente para mantener Tu barba? Pues sacamos los productos Somos bárbaros Pero lo más increíble Tienes que te cortaste la barba Por una causa Dos causas Que fue el terremoto ¿No? Anteriormente Estando yo en Tenerife Después de recuperarme De la lesión Lo hicimos con Nariz Roja Que es una asociación Que ayuda a niños con cáncer En Guadalajara Y lo que hicimos Fue como una subasta Un poco ¿No? Que la gente Todos mis seguidores Aprovechar un poco La fama que a veces Tiene uno Pues para Para animar a la gente A hacer una pequeña donación Una pequeña subasta Y en ese momento Recaudamos 170 mil pesos Que le donamos A Nariz Roja Y luego un año después Con la catástrofe De lo que sucedió En los terremotos Con Techo Techo.mx Que es una asociación Que ayuda A reconstruir casas También hicimos Lo mismo Invité a varios De mis compañeros A que se dejaran La barba durante ese mes Bigote Lo que les saliera Porque a los muchos No todos les sale la barba También sacamos Casi 250 mil pesos En ayuda Ah que maravilla Reconstruimos Cinco casas En Oaxaca Así que Orgulloso De lo que fue Mi barba Antes de terminar Me gustaría Ponerte cinco palabras En la mesa A ver Y que responda Lo primero que te venga A la cabeza Pep Guardiola Referente En todos los sentidos Futbolístico Primero para mí Pero también social Mamelody Sundowns Mamelody Sundowns Mi primer gol Con el Barça En Sudáfrica A pase de Ronaldinho Algo que no olvidaré Nunca Ni yo Ni mis seguidores Porque me la paso Y en las sonrisas de TV Que te emociona Pues es que ¿Quién marca un gol? Aparte yo no marcaba A pase de Ronaldinho Yo no marcaba goles Yo creo que en mi carrera Marqué cinco o seis goles Y ese gol Te digo Además mis seguidores Lo tienen que estar viendo A todas horas Porque hago un repost O un retweet A la mínima Que puedo Si me quedo bravo México México Uf México No sé si te diría Si es que es todo Para mí En estos momentos Y hay gente Que no lo entiende Que regresate Bruno Bueno pues si Bruno Si México es todo para mí Bruno es Tu vida Si Al final Todo lo que uno aprende En la vida Lo tiene que transmitir a alguien Lo tiene que dejar para alguien Y por el camino Nos vamos encontrando Amigos Amistades Parejas Muy importantes Con las que tú piensas De ahora Hacia el futuro De hacer cosas Conjuntas Pero tu educación O lo que te han dado Tus papás O lo que tú has vivido Lo tienes que dejar para alguien Y ese es Bruno Ese alguien es Bruno No hay ninguna duda Un hijo es todo en la vida Mi querido Marc Qué gusto por llegar contigo El placer es mío El placer también Es mío Y bueno O sea Seguir disfrutando Con tanta pasión Lo que haces Que déjame decirte Que estuve bien Lo haces maravilloso Tienes unas conversaciones Y acuérdate Que mi mejor equipo de México Es el Atlante Azulterano Dile a Félix Que le mando un abrazo Marc Rosas Seguimos con más Esto fue Spotlight En corto Desde el restaurante Brutonari ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!